hola qué tal soy cándido geblanco y hoy estoy aquí con diego soria que vamos a presentar una cosa que ha hecho y diego preséntate en el canal hola me llamo diego soria tengo 14 años algunos me conoceréis por twitter algunos me conoceréis por twitter que ya luego os diré cómo me llamo en twitter y nada me encantan los coches eléctricos porque veo que es el futuro claramente y aquí estamos para luchar contra a ver si lo conseguimos a ver si conseguimos el cambio al coche eléctrico que tantas ventajas tiene respecto a los de combustión sin hablar de contaminación ya ya si nos ponemos con la contaminación ya no acabamos pero tiene tantas tantas propiedades y tantos beneficios que no entendemos la gente que estamos con el coche eléctrico no entendemos por qué no se no se venden más o no se utiliza más bueno si lo comprendemos ya veo por qué pero bueno os vamos a poner la pantalla la tabla que ha hecho diego explica explica es un poco el tema de la tabla es como bueno lo primero que lo hemos hecho de los dos cándido y yo la he hecho bueno pues como veréis en la tabla están todos los coches 100% eléctricos actualmente en venta en españa en la parte de arriba bueno los tenemos ordenados por tamaños es decir que en la parte de arriba tenemos los coches pequeños como puede ser el zoe en la parte en la segunda línea tenemos los coches intermedios como pueden ser el yunday ionic y en la parte de abajo tenemos los coches grandes o más lujosos que se irían como el model s o el model x como veréis también aparece los precios los precios de cada coche y los que pone una interrogación eso es porque todavía se desconoce el precio oficial y lo hemos puesto estimado luego abajo tenemos los caballos y la potencia en kilovatios y en caballos también tenemos la autonomía real es decir la autonomía que vamos a tener un día a día conduciendo a la velocidad de la vía a 120 la que se pueda circular en la vía cumpliendo las normas vamos como siempre digo que voy al límite de la vía y nadie va y nadie va a esa velocidad todo el mundo va por encima de esa velocidad en la finalidad de la tarde de esta tabla que ha hecho diego es porque el día 30 tenemos un evento en villanuel del pardillo tenemos un evento que nos han invitado y ha organizado el ayuntamiento con la asociación de usuarios de vehículos eléctricos y vamos a estar allí unos cuantos unas cuantas personas vamos explicando a la gente que le interese o que se acerque allí a la feria vamos a estar explicando en nuestras experiencias con los coches eléctricos allí vamos a ir diego y yo y va a ir más más gente no digo si como comenta candido pues irán más personas que como nosotros nos encantan los coches eléctricos como carlos que algunos le conoceréis por twitter y más personas que tienen canal en youtube como electro shock que también estará por allí e informando para para que la gente se convenza de que el coche eléctrico es una es interesante y nos sirve como uno térmico o mejor claro pues como diego ha dicho va a estar carlos de g que está en el twitter mucho lo conocéis ya bueno que nos han confirmado a nosotros porque hemos hablado y hemos dicho que íbamos a estar allí que nos hayan confirmado david el estroshock y seguro seguramente haya alguna gente más los que queráis venir allí había en el pardillo ahí estaremos y echaremos unas risas ahí unas charlas de los vehículos eléctricos y también se podrán probar algunos vehículos eléctricos como el renal zoe o el ampera de candido si la asociación de vehículos nos nos ha propuesto nos propone que para probar los coches si alguien quiere probarlo aparte de contarle nuestras experiencias pues si quiere probarlo o que le subamos en él y demos una vuelta pues cualquiera que quiera probarlo basta va a ser una buena oportunidad para hacerlo sí y yo por otra parte la tabla que hemos hecho también la tendréis en un pdf en la descripción de este vídeo o en mi twitter que lo tendréis abajo en la descripción que suba noticias interesantes sobre los coches eléctricos y la movilidad sostenible os recomiendo que le sigáis a mí no a mí no hace falta que me sigáis pero a diego pone cosas más interesantes que yo o sea que a mí sí que me queréis seguir en youtube si veis este vídeo y no estáis suscrito ya suscribiros y nada el que quiera venir a villanueva del pardillo el día 30 abajo en la descripción pondremos los enlaces de tanto del twitter de diego como como la página web del ayuntamiento también que tenéis la información o la página web de la asociación de vehículos eléctricos también toda la información y el link de descarga de la tabla que ha hecho digo y en la tabla también aparece tanto el canal de candido con su código qr que lo podéis analizar desde ahí y ver sus vídeos y todo como mi twitter que también tiene un código qr vale bueno pues espero que os haya gustado bueno este más este vídeo más que nada es daros información de que va a ser la feria para la gente que soy de madrid que va a ser la feria está y que podéis a ir ahí y que quiera probar algún coche o conocernos podéis asistir a la feria así bueno quiero aprovechar para despedirme y y mandarle un saludo a agustín que está en el hospital es un seguidor del canal y han operado una operación bastante complicada y lleva ahí un tiempo en el hospital y nada pues mandarle un saludo y fuerza si yo también le conozco de twitter es verdad sí mucho apoyo que seguro que se nos conocimos allí en la inauguración de electric vehicles en valencia y nada pues darle nuestro apoyo y que nada dentro de nada cuando vea este vídeo seguramente ya esté fuera del hospital porque no tiene wifi y el hombre me ha dicho pero bueno darle nuestro cariño y nuestra fuerza para recuperarse y que joven es fuerte para recuperarse y por última cosa hablando de él de la presentación de no la presentación la el evento de este mes del 30 también aunque no podráis ir lo podréis ver en el canal de cambio tanto los directos que haga él como los vídeos que va a subir ahí eso es verdad así que el que allí directamente haremos vídeos en directo para que el que no pueda asistir exacto que que lo vea vea los coches que hay las personas que estamos allí y nada y y así pues trasladaros el que no pueda asistir pues trasladarle la feria a su móvil o a su ordenador que lo vea y nada bueno despídete digo pues nada ha sido un placer colaborar con él es un crack tiene 14 años pero tiene de experiencia 27 de los coches eléctricos por lo que decía ha sido un placer colaborar con el vídeo de cambio que espero hacer más con él porque es un chico muy interesante y muy más bueno ha sido un placer hacer el vídeo con diego y encantado se ha currado la tabla para el día de la feria para informar a la gente o sea que en la pasión por los coches eléctricos nos hace pues nuestro tiempo el tiempo que tenemos dedicarlo a esto y nada bueno espero que os haya gustado y nada como digo siempre un saludo muchas gracias adiós hasta luego no 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 no